La tropa de Manoyes que se desataron por las calles aquí de Cunemacquena, la plaza y tal, etc., destruyendo y robando todo lo que encontraban. Esa es la gente del NO. Así que los que quieran poner al NO, eso lo que van a tener en el futuro. Hoy nos hemos reunido los comandantes en jefe de las instituciones de las Fuerzas Armadas, director general de Carabineros, para nominar al ciudadano que va a llevar los destinos de Chile en el próximo periodo. Esta asignación, por unanimidad, se cayó en mi persona. He aceptado tal nominación. ¡Somos unión! ¡Somos unión! ¡Somos unión! Esta constitución va a dar principio al nuevo sistema constitucional que nos va a permitir, como he dicho, vivir en libertad, pero con la seguridad que los totalitarios no van a llegar a esta tierra. Yo les pido que tengan fe, que luchemos por el triunfo del 5 de octubre del año presente. ¡Somos unión! ¡Somos unión! ¡Somos unión! ¡Somos unión!